Sí, sí, recién nos juntamos con el Secretario de Gobierno, Juan Pablo López, y Quique también estaba, aparte de la organización, y bueno, y algunas torteras. Y dan lluvia mañana, unos 30 milímetros, y también el domingo, así que ya si llueve mañana, el predio no va a estar en condiciones. Y bueno, más de uno sabe que esta fiesta es así, con esas características, y que ya se ha suspendido hasta seis veces. Así que sí, se acaba de tomar la decisión de postergarla para la semana que viene. Se mantiene el mismo programa para dentro de un, digamos, 14 y 15 de abril. Sí, exacto. Sí, hay que ver el tema de artistas, que eso ya lo está manejando Cultura. Hace 15 minutos lo decidimos, así que en principio ahora hay que empezar a llamar a los artistas a ver quién puede en las próximas fechas, y eso. ¿Hasta aquí cómo venía la organización? ¿Cantidad de puestos? No, bien, bien, sí. Todos los puestos llenos, tanto gastronómicos como artesanos. Bueno, tema artista también ya estaba cerrado. Las torteras, 25 aproximadamente, aunque a lo último se sumaron algunas. Pero sí, estaba todo cerrado y encaminado. La idea es siempre mantener la realización dentro del Parque Municipal Independencia. Sí, sí, sí. En realidad el intendente, ya desde la primera edición que tuvo esta gestión, puso énfasis en eso, que a él personalmente le gusta el parque, y la verdad que todos compartimos. Es algo más tradicional, está la famosa tapera ahí cerca donde se derrite la grasa hace una semana que están haciendo el trabajo o más. Y bueno, así que sí, por ahora sí, yo creo que el predio está bien. El tema es, bueno, ver si se sigue así. Lo de las lluvias, mientras que no ocasione mucho gasto y se pueda postergar, bárbaro. Ahora, el día que se cobren determinadas multas porque las vallas o las sillas o el sonido... Hay problemas, yo sé, con el tema del sonido, que el proveedor en la semana que viene tiene. Bueno, mientras que los costos de la movilidad de fecha no sean importantes, no pasa nada. Y el día de mañana, si esos costos aparecen o se aumentan, bueno, sí, por ahí hay que analizar otra alternativa. Igual, si llueve un viernes, el Martín Rodríguez, el sábado, podés usar solamente la parte del playón, nada más. Así que tampoco es que es la salvación. Pero bueno, sí, se analizará en su momento. ¡Gracias!